Buenas tardes a toda la gente Con la mano bien arriba Sonidos y sorpresiones Con la mano bien arriba Canta Juancito La tribuna dice así Lo sé La mano arriba Lo sé mi amor Que igual que yo Como de coja, a ver Estás muy triste Y hay mucha razón Para que tu corazón Así deba sentir y ser Y todo arriba Tal vez no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y con justo quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño Que no pude dar el tiempo Lástima de amor Que no se pudo realizar Y se sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío Y es verdad Y es verdad Y es que lástima Y esto sigue Escucha Escucha Y escucha Y escucha Todo lo nuevo Te quiero ver Conmigo tu dinero Bárbaro firme Bárbaro firme Bárbaro firme Toda la baga Seguimos Hoy más arriba Bárbaro firme Pero no vuelvas Y ya llove amor No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque el castigo Ya ha sido el tiempo Y ahora Y ahora Y ahora Que más Que así lo entiendo Una vez más Y ya ha sido Ya ha sido el tiempo Y ahora Que más Lo vemos Que así lo entiendo Y ahora sí Presentándolo nuevo Y una vez más Sí Está la cumpla y nos vives Palmas arriba Y desperté, yo no me equivocaba Hace tiempo se sabía que dejaba ir Adormecido, abría la ventana Con la certeza que era un día totalmente gris Mientras me amoldaba Todo comenzó a girar Ese nuevo cielo trae sorpresas que no me espiraba Llegito de las pruebas Y ahí la vi, eran pocas palabras Que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor y desde aquí me alivió La boca nada tuvo fuerzas para resolver Cómo me escapaba de esta nueva situación Y se volvía ambición Complicado y aturdido Así me levanté No era con lo que contaba Un día de suerte Cuando anoche me...